Ávila en nivel 1 de alerta sanitaria. Se puede volver a consumir en barra en los bares, algo que no se producía desde el pasado 20 de julio. Y atención porque se acabó el cierre total a la una y media de la madrugada ya que regresa el ocio nocturno. En cuanto a foro de instalaciones deportivas, sin límite en espacios al aire libre y del 85% en los espacios que son cerrados. Buenas tardes, medidas que entran en vigor en este martes 14 de septiembre en el que toda la comunidad pasa a nivel 1, lo que también conlleva cambios en lo sanitario. Los consultorios locales reabren sus puertas o lo que es lo mismo, vuelven a la total normalidad en palabras de la consejera de Sanidad. Eso sí, desde la Junta aseguran que en Ávila todos ellos ya estaban abiertos, con atención presencial y cita previa. Y también en el ámbito autonómico, nuevo movimiento de Por Ávila en su intento de alcanzar un pacto de gobierno en la comunidad. Hoy ha dicho el vicepresidente de la formación amarilla que es el PP quien tiene que mover ficha. Ahora tiene otra oportunidad, que no sea por Ávila. Parece que Ciudadanos también está dispuesto a colaborar en ese sentido y ahora el Partido Popular tiene la pelota sobre el tejado. Dependerá de ellos que haya estabilidad en la Junta de Castilla y León. Pero no dejamos al regidor abulense porque cuando queda justo un mes para las fiestas de la Santa, hemos querido preguntar al alcalde de la ciudad cómo se está preparando el programa festivo. Asegura que será un programa ambicioso, que ayuda a evadirse en tiempos de pandemia y, ante todo, con seguridad. Y también ponemos la mirada en los campus de las universidades abulenses. La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Salamanca en Ávila ofrece desde ya la posibilidad de realizar múltiples investigaciones en diferentes ámbitos gracias al túnel del viento que se ha presentado esta mañana. El rector y la comunidad educativa entienden que es un paso muy importante para la USAL. Mientras, la Universidad Católica de Ávila desarrollará un proyecto europeo sobre emprendimiento encuadrado y financiado dentro del programa Erasmus. Se llevará a cabo con dos universidades de la República Checa y otra de Polonia. Se va a desarrollar durante 36 meses con una financiación de 300.000 euros. Y en deportes una noticia sorprendente. El polideportivo Casa Social Católica no competirá en ninguna de las categorías de fútbol esta temporada. Ni chicos ni chicas. La casa fue pionera hace 25 años con la creación de un equipo femenino que ahora ve interrumpida su historia. Por su parte, la Escuela Deportiva Linco Garbantel, si mira hacia el futuro, cumple su décimo aniversario en crecimiento y ampliando las disciplinas que se pueden practicar. Es la imagen de esta jornada de martes 14 de septiembre en el que hemos tenido que echar mano al paraguas. La predicción se ha cumplido y en todo el territorio abulense han llegado las lluvias. La mínima en la provincia se ha registrado un día más en el puerto del Pico y ha sido de 12 grados a las 10 de la mañana. Abrimos ya este tiempo de noticias con los últimos datos epidemiológicos. Arranca la semana sin fallecidos en Ávila a consecuencia de la COVID después de que la anterior se cerrara con 8 decesos. Hoy se notifican 3 nuevos casos de coronavirus, por lo que se mantiene la tendencia descendente de los contagios, teniendo en cuenta también que ayer no hubo ninguno. En cuanto a brotes, están activos 14, uno más que el día anterior, con 102 casos vinculados, que son 5 más. Hoy también se han aportado los datos de fallecidos en residencias que en el caso de Ávila se elevan hasta los 196, uno más que el pasado viernes cuando se notificaban los últimos datos. Recordemos que solo en la residencia del barraco han muerto 13 personas en esta quinta ola. Pero a pesar de esos fallecimientos, vemos cómo se mantiene, como hemos dicho, esa tendencia descendente en los contagios, tendencia que se repite en el conjunto de la comunidad, por lo que la Junta de Castilla y León ha dado un paso más. En este martes, 14 de septiembre, toda la región ha descendido a nivel 1 de alerta sanitaria. Desde el pasado 20 de julio no podíamos consumir, por ejemplo, en barra y cerraba el ocio nocturno. ¿Qué supone el nivel 1 de alerta sanitaria por la pandemia? Se lo recordamos. Supone que los aforos pasan a situarse en el 75% de capacidad máxima para cada entorno social, actividad y sector económico. Ya se permite el consumo en barra, un máximo de 25 personas por mesa o agrupaciones de mesas, y en terrazas no hay límite de aforo para las mesas permitidas. Pero atención porque sigue vigente el cumplimiento de separación entre sillas de mesas y de agrupaciones para que se permita la distancia interpersonal. Los horarios, según licencias, se acabó el cierre total a la una y media de la madrugada. En cuanto al ocio nocturno, las discotecas tendrán un aforo del 50% y pubs y similares al 75%. El horario establecido también según licencia y ordenanza municipal. En cuanto a foros en instalaciones deportivas, sin límite, en espacios al aire libre y del 85% encerrados. La reacción a esa eliminación de las restricciones llegaba esta mañana de mano del alcalde de Ávila. Jesús Manuel Sánchez Cabrera pide seguir extremando la precaución. Una valoración muy positiva, muy positiva porque es un índice de que se están haciendo las cosas bien, de que vamos ganando la batalla a la COVID-19. No podemos olvidarnos de que no ha desaparecido, aquí estamos todos utilizando la mascarilla, es importante que hagamos un buen uso, siempre lo hemos defendido desde el primer minuto. Y el hecho de que la Junta de Castileón, como autoridad sanitaria, haya dado el paso de pasar a nivel 1, es un índice muy importante para nosotros. Estamos viendo como todos los días sigue falleciendo a ovulenses en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, también en alguna residencia, y por lo tanto lo que debemos de seguir es extremando las precauciones. Ya hemos escuchado como algunas de las restricciones que se eliminan en este martes 14 de septiembre afectan a la hostelería. Pues bien, para impulsar este sector y también el comercio de proximidad, hoy se celebra una jornada técnica en el marco del primer acuerdo marco para la reactivación económica de Ávila. Sin duda, Ávila es una de las ciudades punteras en cuanto a hostelería. La unidad es primordial para que la restauración resurja en la pandemia. Recuperar esa tradición histórica de la hostelería de esta ciudad y dignificar con ello, si cabe más el sector, para poner en valor el empleo y la calidad de ese empleo. Creemos que es una oportunidad para poner en valor el producto avulense, el producto de proximidad, el producto que tienen también nuestros comercios y por lo tanto una oportunidad para todos. Yo creo que el programa que ha diseñado Comisiones Obreras para esta jornada es un programa muy adecuado. Ir cambiando los modelos de gestión, apostar por un modelo basado en la sostenibilidad de la utilización de materias primas. Y de una bandera que llevamos ya muchos años defendiendo la utilización de nuestros propios productos. Bueno, pues son las tendencias actuales, es la preocupación que tenemos todos con el que la hostelería se comprometa, no solamente con la huerta, no solamente con los productos, sino con los modelos de gestión. Lo que pretenden desde la organización de la ponencia es incidir en la formación. Necesitamos estar reciclándonos continuamente para no quedarnos atrás en Ávila. Estas imágenes que van a ver a continuación pertenecen a las fiestas de la Santa de 2020. Aún no se sabe si se volverán a repetir o en qué circunstancias. El Ayuntamiento de Ávila dice trabajar en un programa ambicioso y con claros objetivos, reactivar la economía local y que los ciudadanos recuperen poco a poco la normalidad. A onda el alcalde de la ciudad, que desde el Ayuntamiento se está preparando una serie de actividades que cumplan con las medidas sanitarias vigentes y que ayuden a dejar de lado los malos momentos vividos por la pandemia. Son unas fiestas que se van a adaptar a la normativa sanitaria que tengamos en ese momento. Como saben, se ha dado un paso más a partir del día de hoy. Ya la gente no tiene por qué estar sentada en determinados acontecimientos, determinados espectáculos. Pueden también consumir comida y bebida. Se ha recuperado también la normalidad, entre comillas, dentro de los establecimientos de hostelería, porque se puede utilizar las barras. Entonces las cosas se están cambiando. Nosotros como Ayuntamiento estamos trabajando para que haya un programa de fiestas. Recordarán que el Ayuntamiento de la Capital gestionará y desarrollará la plataforma logística agroalimentaria en el marco del Plan Territorial de Fomento. Hoy ha sido un día intenso para el regidor abulense que también ante los medios de comunicación explicaba cuáles son los pasos que se están dando en este proyecto. Según el primer edil abulense, están a punto de elevarlo a Junta de Gobierno para proceder a la firma. En este momento se encuentra en el Departamento de Intervención del Ayuntamiento para que pueda informar. Estamos esperando también a que Diputación pueda dar el paso y podamos firmar conjuntamente esos dos convenios que van a permitir que arranquen ya de lleno el trabajo que venimos desempeñando con la Junta de Castilla y León. A postilla toca seguir trabajando con lealtad desde todas las instituciones implicadas. Todo con un claro objetivo. Crear empleo. Y ese objetivo es el que tenemos a medio y largo plazo. Es un objetivo que tenemos que desarrollar por parte de las administraciones que tenemos que llevar a cabo porque ahora mismo la principal preocupación que tenemos desde el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento es la falta de empleo en nuestra ciudad. En definitiva, crear oportunidades para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Ávila los jóvenes y todos aquellos abulenses que ahora mismo engrosan las listas del paro. Y también hoy el alcalde, aunque en este caso como vicepresidente de Por Ávila, ha dejado claro que en estos momentos la pelota está en el tejado del Partido Popular. Responsabiliza a Alfonso Fernández Mañueco de un posible adelanto electoral si no se alcanza estabilidad en Castilla y León. Por Ávila lo repite una vez más. Sigue entendiendo la mano para lograr la estabilidad en nuestra comunidad, pero siempre a cambio de inversiones para Ávila. Eso sí, tras dejar claro ciudadanos que están dispuestos a dar un paso adelante con la formación amarilla, es el PP quien debe mover ficha a juicio de Sánchez Cabrera. Lo pusimos encima de la mesa hace meses, estuvimos reunidos con el presidente Mañueco, así se lo trasladamos, no cogió el guante, ahora tiene otra oportunidad que no sea por Ávila, parece que Ciudadanos también está dispuesto a colaborar en ese sentido y ahora el Partido Popular tiene la pelota sobre el tejado. Dependerá de ellos de que haya estabilidad en la Junta de Castilla y León, dependerá de ellos de que siga trabajando el gobierno regional de coalición, gobierno PP-Ciudadanos, o dependerá de ellos de que convoquen elecciones. Niga que en conversaciones con Ciudadanos por Ávila haya pedido el cese de algunos responsables políticos del PP, como María Antonia Pedraza como contrapartida. Nunca por Ávila ha pedido el cese de María Antonia Pedraza, no sé si es el propio Partido Popular el que tiene interés en que esta persona deje de estar en ese puesto y nos quiere encaromar a otros partidos el cese de esta señora, parece que es lo que están buscando desde el Partido Popular. Nosotros, de hecho, ayer mismo, en conversaciones con Ciudadanos, decían, si es que nadie ha solicitado el cese de esta señora, o sea, que entendemos que es el propio Partido Popular quien quiere quitar a esta persona y lo que quiere es echarnos la culpa a los demás. Pues no dejamos la crónica política. Sigue el cruce de acusaciones entre PP y por Ávila también en el Ayuntamiento. Allí, el Grupo Municipal Popular critica que el proyecto de las escaleras mecánicas sea, en sus palabras, otra promesa incumplida de por Ávila en el consistorio. Ahondan desde el PP que en el plan anual de contratación del Ayuntamiento aparecen las escaleras mecánicas para haber solicitado por 300.000 euros el pasado agosto, pero esto no se ha producido. Recuerdan que en Junta de Gobierno Local en julio pusieron sobre la mesa desde el PP que solo tenían noticias del proyecto de escaleras desde el Ministerio por los medios de comunicación. Y en las Cortes por Ávila ha pedido compromiso real con el Plan Territorial de Fomento para sacar a nuestra provincia del abandono. En sus palabras lo ha dicho en la comparecencia del presidente de los empresarios de Castilla y León Santiago Aparicio en el Parlamento Autonómico. Lo que me causa inquietud es que se pueda quedar en uno de tantos acuerdos que se plasman en papel y que una vez firmados y hecha la foto de rigor no salen del cajón en el que se guardan. Ya hay algunos avances y es cierto. Y los avulenses tenemos muchas esperanzas puestas en este proyecto industrial porque de verdad necesitamos que Ávila figure en el mapa autonómico como lo hacen otras provincias. Pues hablamos del mapa autonómico pero en este caso en lo que a comunicaciones se refiere. Nos referimos al consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones que ha mantenido una reunión con el presidente de Renfe. Castilla y León ha exigido que se recuperen ya los servicios suspendidos por la COVID. De hecho Suárez Quiñones también ha defendido que el tiempo de viaje entre Ávila y Madrid se reduzca. Lo pedía en ese encuentro. Subraya que los tiempos actuales no se corresponden con el siglo XXI y que las infraestructuras han de renovarse. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. En este martes Castilla y León retorna a nivel 1. Esto supone la eliminación de algunas restricciones como hemos visto pero también con este paso en esta jornada la total normalidad retorna a los consultorios locales de Castilla y León. Reabren sus puertas aunque desde Ávila fuentes de la Junta aseguran que ninguno de los más de 300 que se reparten por nuestra provincia se encontraba cerrado. Todos ellos han estado abiertos con cita previa y atención presencial. Mientras la reestructuración de la atención primaria sigue adelante. Tras la polémica vivida en las Cortes se ha abierto un amplio debate que se materializaba en la jornada de ayer en la reunión mantenida entre la Consejería de Sanidad y las Diputaciones con compromiso sobre la mesa. Supone un aumento sustancial de profesionales en el sistema estimamos en torno a 1.500 nuevos profesionales una importante inversión económica vamos a superar el compromiso de destinar el 20% del presupuesto de la sanidad dedicado a la atención primaria. Ahora todos los gerentes tienen la orden después de establecer cuál es el marco general tienen la orden de reunirse con las diputaciones y los ayuntamientos de sus áreas para trabajar estas propuestas. En dicha reunión el presidente de la Diputación Carlos García pedía a la Consejera de Sanidad que no se resten servicios fundamentales a nuestros pueblos. Todos estamos hablando del interés general que surcitan los vecinos en este caso del medio rural tenemos que ser conscientes de que ahora mismo Castilla y León tiene 2.248 municipios Ávila tiene 248 municipios y desde las instituciones vamos a trabajar de manera conjunta en este caso todos y cada uno de los grupos políticos para que esos servicios se presten pero que no se mermen o sea que tenemos que ser conscientes que ahora mismo si defendemos el medio rural por un lado y quitamos servicios por otros no es el mejor mensaje que podemos mandar a los vecinos que están viviendo libremente sus municipios. No dejamos a la Consejería de Sanidad que ofertará el próximo año cerca de 700 plazas. Lo hará dentro del programa de formación especializada por el sistema de residencia para especialidades médicas de enfermería farmacia o psicología por lo que se refiere a la oferta en las especialidades hospitalarias 9 plazas de medicina de familia y comunitaria son para Ávila y en el caso de enfermería son 7. Volvemos ahora a hablar de la Diputación Provincial que en las últimas horas ha gestionado dos nuevas donaciones de agua para la zona afectada por el incendio de Navalacruz en este caso del grupo Calidad Pascual la agrupación segoviana de transportes y SOS Rural se trata de 24.000 litros de agua bezoya repartidos en 30 palés 12 de los cuales se han descargado en Navalmoral 9 en Nava Redondilla y otros 9 en San Juan del Molinillo donaciones que agradece la institución provincial han sido cientos cientos de personas las que han participado de forma voluntaria donando instituciones asociaciones continuamos día a día recibiendo esas donaciones y desde la Diputación Provincial lo que estamos haciendo es coordinarlas de una manera efectiva para que lleguen allá donde lo necesitan estamos todos sensibilizados con el horror que se pasó aquí en esos días con las necesidades que tienen estos pueblos cuando tienen una situación como esta pues creo que todos tenemos que sacar y dar lo mejor en Pascual decimos que todos los días nos levantamos para dar lo mejor y esto es la consecuencia de lo mismo Se lo contábamos en titulares la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Salamanca en Ávila tendrá un túnel del viento único en toda España dicen que es un sueño cumplido y permitirá amplias posibilidades en el ámbito de la investigación Este es el túnel del viento construido en la Escuela Politécnica Superior de la USAL en Ávila Sus tres metros y medio de altura le convierten en algo único en nuestro país lo que ofrece amplias posibilidades en el mundo de la investigación La Escuela Politécnica el grupo TIDOP y la empresa Vortex vio el acierto de aprovechar esta oportunidad de poner a disposición de los investigadores y sobre todo los estudiantes de las titulaciones tecnológicas que se imparten aquí que es peculiar e inédito en cuanto a las universidades la Politécnica hoy crece más si cabe con esta instalación aquí va a permitir sinergias con todas y cada una de las titulaciones Permite esa sección de trabajo estudiar modelos o estructuras esbeltas que se alejen mucho del suelo y bueno creemos que puede ser útil efectivamente para estudiantes para investigadores y ese es el principal objetivo Una oportunidad para la ingeniería civil el ámbito de la energía y aerogeneración y también para la vertiente deportiva Es una suerte haberlo podido instalar se tardó realmente pues hasta junio por ahí en poder ajustarlo unos 8 o 10 meses pero ahí está ha llegado el momento de ponerlo en marcha y de ofrecerlo Es una muestra más de que la escuela y la ciudad de Ávila pues tiene también un interés estratégico para la investigación y para la docencia para la universidad El túnel del viento de la USAL ya está a disposición de la comunidad educativa y la sociedad en general Una presentación que coincidía con el inicio de la feria de bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Salamanca en Ávila una actividad que quiere ofrecer la formación integral y servicios del campus y otras entidades que colaboran con la USAL en materia de cultura ocio y tiempo libre Ricardo Rivero está satisfecho con el número de alumnos de este curso que estarán de manera presencial en Ávila Tenemos que recuperar toda la presencia de estudiantes extranjeros y vamos a perseverar en ello porque la vuelta de los estudiantes de los países más lejanos va despacio por las circunstancias de la pandemia pero los datos que me han pasado demuestran que hay más estudiantes Erasmus así que bueno ya digo esperamos en torno a mil estudiantes presencialmente participando en las actividades de los distintos centros de Ávila una buena noticia Y mientras la Universidad Católica de Ávila desarrollará un proyecto europeo de emprendimiento encuadrado y financiado en el programa Erasmus se va a desarrollar con dos universidades de la República Checa y otra de Polonia Este proyecto se desarrollará durante 36 meses y contará con una financiación de 300.000 euros el proyecto busca elaborar una metodología para evaluar a los alumnos que deseen emprender su propio negocio y acompañarlos en el proceso de desarrollo de esa idea Estamos elaborando una serie de videocasos a disposición bueno quedarán a disposición una plataforma para motivar a la gente que quiera emprender y crear también una pequeña red de bueno que estén en contacto los emprendedores de distintos países de la Unión Europea Pues la parte en España estamos orgullosos que la va a hacer la Universidad Católica de Ávila que creo que es muy bueno para la universidad para la ciudad y por supuesto para los propios alumnos estudiantes que se favoritan de ello Ello permitirá que la República Checa conozcan de cerca las posibilidades de emprender Muchos de los jóvenes no desarrollan el espíritu emprendedor y al final acaban emigrando desde la ciudad en la que viven hacia otras zonas mucho más pobladas por lo tanto pues este proyecto lo que trata es por un lado fomentar ese espíritu emprendedor una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Junta quien también cuenta con un paquete de medidas para apoyar el emprendimiento Tenemos un paquete de más de 85 medidas para potenciar el emprendimiento la innovación a los trabajadores autónomos y aquellos sectores económicos emergentes más importantes en nuestra comunidad Y no dejamos a la Universidad Católica de Ávila porque antes de abrir página deportiva les contamos la vinculación de este centro educativo con el deporte Prueba de ello es que un año más siendo ya la quinta edición la UCAP ha presentado su máster en dirección y gestión de instalaciones e instituciones deportivas que vuelve a contar con el apoyo y la colaboración de cuatro de los clubes avulenses Un máster que ya ha sido cursado por 60 alumnos y cuyo objetivo es formar a profesionales capaces de dirigir cualquier empresa del ámbito deportivo El plazo de matriculación continúa abierto Los alumnos que empezaron hace ya ediciones a hacer el máster con nosotros pues van escalando y van que es el objetivo de este máster van consiguiendo puestos de responsabilidad en el ámbito de la gestión deportiva Al final pues los alumnos lo que quieren es ver cómo funciona todo cómo se lleva el día a día ese trabajo y cómo se hacen esos números cómo se hace a la práctica todo que todo funcione La idea es que la gestión cada vez sea más profesional y que podamos dar cabida a personas específicamente formadas en este ámbito Se sigan aprovechando esta oportunidad aprovechando muy bien el tiempo porque verdaderamente necesitamos gente que nos eche un cable un cable importante Necesitamos la ayuda de estos máster y de esta preparación cuanto más preparados estemos mejor rendiremos tanto deportiva como económicamente como administrativamente Hoy en Tiempo de Deportes no son tan buenas las noticias Y decimos que no son tan buenas las noticias porque un equipo relevante pionero en la capital no competirá esta temporada hablamos del equipo de fútbol femenino de la Casa Social Católica El polideportivo Casa Social Católica ha decidido no inscribir en la competición a su equipo femenino de fútbol Después de 25 años el primer conjunto se formaba en la temporada 1996-1997 Siendo pionero respecto a las chicas en la capital la historia se frena El proyecto se fue asentando aglutinando jugadoras y creciendo hasta alcanzar la Liga Nacional la Primera y Segunda División En las últimas campañas las verdinegras han militado en la Primera Regional pero los problemas para conformar plantillas han lastrado mucho a la entidad que tampoco participará con conjuntos de categoría base en fútbol Con ello en la 2021-2022 la Casa Social Católica de Ávila solo estará representada en voleibol en Segunda División con chicos y chicas y algún equipo de cantera Y la que sí mira adelante es la Escuela Deportivo Linco Garbantel Cumple 10 años La Escuela Deportiva Linco Garbantel cumple su décimo aniversario y lo hace en crecimiento desde 2012 Pasar de 37 niños a antes de la pandemia a estar moviendo casi mil niños pues es bastante Ha abierto miras y propuestas educativas sociales y educativas a la ciudad de Ávila y creemos que va a tener mucho futuro El desarrollo que tiene Linco y lo que más nos ha llamado la atención como empresa es la ambición que tiene Linco por hacer cosas nuevas Este es un club que es un club más pero tiene aspectos muy diferenciadores respecto a los demás Hemos visto como la familia de Linco Garbantel ha convocado aquí a todos sus chavales también a sus familias a sus amigos para celebrar ese décimo aniversario así que desde el Ayuntamiento felicitarles y desearles muchos años más Al fútbol suman baloncesto escuela multideporte y ciclismo Sí que es verdad que empezamos con una franja de edad muy temprana con los tres años que hemos ido trasladando hasta los 16 que tenemos actualmente En el lienzo norte presentaron su nueva estructura y las 10 acciones sociales de esta temporada incluida la jornada educativa Esa propuesta pues lógicamente siempre va banderada con un alto deportista de alto nivel como puede ser en este caso Fernando Torres La escuela deportiva Linco Garbantel sigue el camino de la educación en valores a través del deporte Y en baloncesto hereda Ávila Auténtica El Boulevard sigue con su ronda de presentaciones Antonio Izquierdo es uno de los dos que sigue de la temporada pasada y Alejo Rodríguez se incorpora desde Argentina Esta tarde a las 7 en el CUM Carlos Astre el equipo de Carlos Osvaldo Gómez tiene su tercer partido amistoso y en principio será el último Cáceres es el rival en el trofeo Patrimonio de la Humanidad Ciudad de Ávila En cuanto a lo personal pues espero que sea un año eso en el que el club ayudemos al club a crecer estemos en las posiciones de arriba Una nueva experiencia para mí viniendo desde tan lejos de Argentina bueno nada la verdad que estoy muy contento muy a gusto en lo personal bueno el objetivo es tratar de mejorar Nosotros teníamos esa obligación de continuar apoyando al equipo de nuestra ciudad es para nosotros muy importante y también para todo en general es muy importante que la ciudad tenga un equipo de referencia que las familias que sus hijos que tengan un lugar al que acudir una casa están haciendo un trabajo estupendo y no podíamos dejarles abandonados Vamos ya con las previsiones del tiempo La recomendación es no soltar el paraguas o ir con capucha agua y poco sol para mañana en la provincia la mínima rondará los 11 grados al norte y la máxima será de 23 en Madrigal de las Altas Torres en la capital el Mercurio oscilará entre los 11 y los 19 grados con lluvia asegurada La comarca Barco Piedraíta presenta una previsión muy similar El termómetro cae hasta los 7 grados en Hoyos del Espino 25 grados alcanzarán en Candeleda En arenas verán algo el sol pero las precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormenta irán remitiendo al final del día En torno a los 20 grados de máxima tendrán en el Barraco Cebreros el Tiemblo y las Navas del Marqués temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso Por lo tanto miércoles de precipitaciones en Ávila De cara a los próximos días la Agencia Estatal de Meteorología pronostica que las lluvias irán a menos y aparecerá el sol Pues en el tiempo nos vamos Gracias por acompañarnos ¡Gracias!